Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibi King, día 7 de julio tenemos bastantes cosas interesantes, un gran día por cierto donde tenemos el evento de Ash en colaboración con el anime donde habrá que hacer misiones y demás conseguiremos un montón de gemas, tickets, orbes, todo eso, un montón de premios, es digamos una celebración por así decirlo y vamos a hablar de lo que nos interesa en este vídeo que es el Poké Festival de 5 estrellas a elegir podremos elegir a uno de los 7 Poké Festivales, porque aquí hay 7 no solamente 3, que hay en este banner y podremos sacarlo con ticket, os acordáis en la calle Victoria que nos daban unos tickets, lanzamos una multi y podías elegir entre Charizard, Blastroys y Venusaur, pues aquí igual lanzaremos una multi donde en esa multi puede salir uno de estos ya y elegiremos uno, de acuerdo así que habrá que conseguir estos tickets poquito a poco y lanzaremos el banner de Poké Festivales la pregunta es, ¿qué Poké Festivales hay dentro de este banner? pues hay 7 ¿vale? y son estos que tenemos aquí ¿ok? primero, Metagross y Zacian como Aceros, segundo, Comó y Dragonite como Dragones, Cedron como Eléctrico, Volcarona como Bicho y Garchon como Tierra ¿vale? esto que veis aquí, 1, 2 y 3, vamos a poner en orden la prioridad que tenéis que darle para escoger a uno o a otro porque de aquí hay algunos que están muy desfasados ya, que no son meta en el juego y otros que son top en el juego y que siguen valiendo la pena porque son muy buenos ¿vale? así que chavales, aquí abajo os he puesto alternativas que vamos a hablar también de ellas, según lo que tengas uno u otro y demás ¿vale? pues chavales, comenzamos primero, vamos a hablar con los Aceros ¿ok? en categoría de Acero para mí cualquiera de los dos son muy buenos tanto Metagross como Zacian los dos son buenos a mí me gusta más para combates cortos Metagross, para combates un poco más largos Zacian porque Metagross tiene un compi, movimiento compi muy muy potente ¿vale? y revientas en el primer movimiento compi y Zacian le cuesta un poquito más arrancar ¿por qué? recordad que Zacian cuando el rival mete su compi pega más fuerte por eso para combates un poquito más largos es mejor y si no, pues Metagross cualquiera de los dos son muy buena opción si no tienes ningún Acero no te sé decir cuál de los dos es mejor a mí me gusta más Metagross porque hace muchas cosas tiene ataques que retroceden, que está muy bien como te digo, tiene ataques gratuitos tiene buenas defensas, tiene robustez pero lo bueno de Zacian también es que tiene ataques de 4 barras y también tiene cara Antoña por si quieres golpear en poquito de nada ¿vale? en este caso es un empate aquí es por preferencia Metagross o Zacian los dos son buenos ¿vale? los dos son buenos este tarda un poquito más en arrancar y este del primer compi ya está pegando fuerte ¿vale? pero como los dos, como digo, son buenos ¿de acuerdo? así que en Acero me da igual cuál elijas vamos a bajar esto aquí abajo un momento Dragones preferencia para mí es 0 preferencia 3 o sea, lo más bajo preferencia 1 es lo mejor preferencia 3 es lo peor ¿vale? lo que menos te he elegido es dragones ¿por qué? porque estas son las alternativas que tenemos free to play perdón, free to play de alternativas que tenemos de otros tipos ¿vale? entonces lo tengo mal puesto realmente pero bueno da igual tenemos de dragones tenemos 3 1 2 y 3 dragones atacantes hay un montón en el juego y Palkia tiene X y no tiene nada que envidiar ni a Dragonite ni a Como de hecho muchas veces yo prefiero a Palkia antes que a uno de estos dos el free to play tiene X para mí Dragonite y Como no tenéis que escogerlo porque Palkia es free to play y te hace el papel dragón perfectamente ¿vale? y ya no hablar si tenéis o a Cigarde o a Ternatus y en un futuro Rayquaza de también de Legendario también tendrá X y demás así que de dragones estamos servidos no escojáis ni a Dragonite ni a Como ¿vale? pues eso esto por aquí preferencia 3 los dragones seguimos vamos al tipo tierra bueno vamos a hablar primero también del acero si tenéis a Duraludon que sería vuestro main de acero no escojáis ninguno de los aceros Duraludon puede ser tu main perfectamente ¿vale? así como alternativa te puede valer vamos ahora con con el tierra ¿vale? para mí la tierra Garchon hay muy pocos tierras en el juego es cierto pero lo malo de Garchon para mí es que está un poco desfasado el daño no es muy bueno necesita arena para rendir al máximo si no el daño es poquito y aparte no le cuenta arrancar porque tiene que evolucionar también entonces Garchon para mí es preferencia 3 no es muy bueno no es muy bueno ¿ok? alternativas evidentemente Nidoki si tienes a Nidoki no te hace falta si tienes a Grodon no te hace falta y si tienes también incluso a Zygarde que también tiene mil temblores que es de tipo tierra no te hace falta Garchon Garchon no me parece bueno ya ya no está en el meta para mí ¿vale? ya no está en el meta para mí Garchon ¿ok? pues lo que hay dice JL Garchon tiene 5 revistas también sí pero necesitas arena necesitas un poquito de mega evolución no sé para mí le cuesta un poquito no es que sea malo no es que sea malo pero teniendo Nidoki Zygarde y tal puedes prescindir de tierra la única opción de que elijas a Garchon es que tengas todos los tipos cubiertos del banner y te falte solamente el tipo tierra entonces vale escógelo preferencia 3 en caso de que no tengas ninguno de los otros que tengas los demás cubiertos sino escógelo ¿vale? eso es Chibi no tengo Acomo Dragonite ni Garchon ¿cuál me recomiendas? si no tienes tierra Garchon si tienes tierra sube uno de los otros ¿vale? vamos con el bicho para mí estos dos son preferencia 1 vamos a explicar por qué incluso uno de los estos es que también serían preferencia casi 1 pero bueno vamos a ver Volcarona vamos a hablar de Volcarona alternativa Escavalier si tienes Escavalier olvídate de Volcarona ¿vale? hay muy pocos bichos en el juego que sean atacantes solo están Volcarona y Escavalier solos entonces si no tienes el bicho cubierto porque no tienes a Escavalier píate a Volcarona porque no hay más bichos ¿vale? uno de estos dos tienes que tener uno ¿vale? si tienes Escavalier pues oye ya puedes esquipear a Volcarona y Zekron si tienes a Electivite puedes esquipear a Zekron totalmente porque Electivite para mí es mejor que Zekron y luego tenemos la alternativa Free to Play que es bastante bueno también Raichu revienta como un camión y tiene Ex y es Free to Play como digo quizá te sirva quizá te sirva no te sirve si subes a Ex a Raichu te sirve como main atacante ¿vale? no sería un 10 de 10 evidentemente pero te lo cumple perfectamente el papel de el papel de ay se me olvida Feromosa también es cierto Feromosa también está de tipo bicho pero para mí no es gran cosa sinceramente Feromosa es un papelillo no rinde muy bien en ciertos dos combates en combates largos olvídate porque en un golpe va a caer no está mal Colisopo tampoco me gusta mucho la mejor opción es este ¿vale? a lo mejor claro esto de aquí si no pondríamos aquí a Axorus y demás pero vamos hablando de Pokéfestivales y Pokémon Tochos ¿vale? Zekrom para mí sería top Volcaman sería top elegir y quizá también los Aceros ¿vale? lo importante es cubrir tipos lo más importante que tienes que saber ¿vale? sobre los Banner es cubrir dos tipos si te falta algún tipo por cubrir ya sea el acero el bicho el tal el tierra o el eléctrico elígete el que te falte si te falta más de un tipo por cubrir entonces elígete ya el que tú creas me explico si imagínate que te falta el tipo bicho y el tipo eléctrico por cubrir pues oye ahí decides tú ¿vale? o pues si quieres si te falta el tipo por ejemplo estos dos tipos por cubrir puedes subir a X a este y eliges a Volcarona ¿vale? otra cosa que tenemos que hablar son de las copias imaginaos os pongo mi caso yo los tengo a todos a todos estos ¿vale? lo tengo a 3 de 5 a 3 de 5 1 de 5 2 de 5 2 de 5 1 de 5 ¿vale? tengo cubierto el eléctrico porque lo tengo a 3 de 5 tengo cubierto el acero porque lo tengo a 3 de 5 el dragón lo tengo cubierto con Eterratus 3 de 5 y recuerden chicos que también pueden elegir por sus gustos y preferencias también es importante darse caprichos evidentemente eso es más importante si te gusta uno porque te gusta elígelo ¿vale? hay que elegir también con el corazón no solamente con la cabeza eso por supuesto iba diciendo en caso de copias yo por ejemplo tengo a 3 cubierto a 3 de 5 el eléctrico el acero el dragón y el y el tierra lo tengo todos cubiertos pero Volcarona lo tengo a 2 de 5 ¿qué debería hacer? pues en mi caso que lo tengo todo cubierto y me falta una copia de Volcarona escoger la tercera copia de Volcarona para así ya tengo 100% cubierto el tipo de bicho y me olvido del bicho ¿vale? tener en cuenta también como digo las copias ¿vale? porque a lo mejor los puedes tener todos pero todos a 2 de 5 entonces hay que coger a quien vas a llevar a 3 de 5 ¿vale? el que te falte para mi prioridades son estos dos que hay muy pocos de tipo de estos tipos o podemos poner estos también si queréis ¿vale? dragones sería lo último quizá porque dragones con un free to play te lo cubres ¿de acuerdo? un free to play te cubre el dragón perfectamente no coge dragones por colección ¿te gusta por colección? vale pues coge el que te falte por colección me parece bien ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? ay Dios que me he ido ahora sí más o menos entonces para mi la primera opción sería cubrir el bicho y el eléctrico coger si te falta hacer o coger uno de estos dos y por último estos de aquí estos porque tienes para cubrir y este porque no es muy bueno ¿vale? como siempre os digo escoged el que queráis fiaros un poquito también de vosotros que te falta uno que te gusta más uno te gusta más el otro pues oye según vosotros ¿vale? pero como digo tened en cuenta tanto las copias primero mira primera prioridad cubrir el tipo que te falte segunda prioridad cubrir las copias que te falten ¿vale? y tercera prioridad para mí sería el coleccionismo ¿vale? me explico primera prioridad si te falta un tipo por minear escoges el tipo que te falte por minear ¿te falta? ¿no tienes ningún bicho? pues Volcarona por ejemplo segundo prioridad subir a 3 de 5 a un Pokémon o sea el tema de las copias imaginaos que tienes a Cekron 2 de 5 y a Dragonite 2 de 5 cogerás a Cekron porque Dragonite lo cubres pero Cekron no entonces cogete prioriza las copias es mejor tener uno bueno que dos o tres malos cuando digo dos o tres malos me refiero que es mejor tener un Cekron 3 de 5 que dos Pokémon a uno de 5 ¿vale? en ese caso y tercero la tercera prioridad sería el coleccionismo oye que los tienes que te falta Dragonite y lo tienes todos pues oye pues te coges Dragonite por coleccionar para mi yo sinceramente el coleccionismo un Dragonite no me aporta nada hoy en día ¿vale? así que más o menos ese sería el concepto a seguir a la hora de escoger un Pokémon ¿vale? Polcarona y Cekron luego si te falta si te falta un Acero cógete uno de ellos ¿vale? de estos dos que son top también y estos de los últimos ¿vale? cualquier duda que tengáis en los comentarios tenéis también como digo dejadme en los comentarios cuál vais a escoger vosotros ¿de acuerdo? me interesa saber qué vais a escoger vosotros ¿ok? y nada y sobre todo también tened en cuenta que en la misma multi que vas a lanzar te puede salir el Pokémon que quieres también tened en cuenta y luego ya escoged el que quieras ¿vale? dicho esto chavales dejad un like suscribíos al canal para más y cualquier sugerencia en los comentarios me dejáis todo lo que queráis que podéis aportar para que la gente que os vaya a leer pues diga oye pues mira pues creo que tiene razón en el comentario vamos a hacer también otra opinión ¿no? mi opinión es esa ¿vale? chicos les vemos el vídeo un abrazo espero que os haya gustado y yo voy a escoger en cuenta principal ya hablo de por mí a Volcarona para menear el bicho a 100% y en la cuenta secundaria el bicho lo tengo cubierto con este eléctrico lo tengo cubierto con este el acero lo tengo cubierto con Duraludon no sé quién elegir quizá me coja Zekron por tener porque Zekron es muy útil para combate legendarios porque y no la pasiva del rival entonces y lo tengo en ex subido a uno de 5 o así entonces quizá coja Zekron podría escoger por ejemplo Azazian porque no lo tengo pero prefiero menear un Zekron a 100% antes que cogerme una copia que no tengo pero bueno ya según gustos o Metaludor también lo tengo a 2 de 5 podría menearlo también en acero y así tengo un acero físico y un acero especial también ten en cuenta el físico y el especial porque últimamente están poniendo pegar en físico o pegar en especial entonces también es bueno tener uno de cada un físico y un especial ¿vale? yo por si tienes Electivire pues oye quieres menear un físico pues Zekron y Electivire va por especial Volcalona especial Escavalier es físico Duraludor es especial pues estos son físicos también ten en cuenta un poquito de eso ¿vale? pues chavales ahora sí dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo y recordad como siempre apuntados al sorteo que tenéis aquí abajo de 20 euros ¿vale? cartas de Pigrick y nos vemos en la en el siguiente vídeo like, suscribiros y suerte con las sumas chavales las mensajes me dejáis que vas a coger ¿vale? vámonos chau